De forma irregular se brinda el servicio a la población en el Ministerio de Hacienda, mientras los trabajadores exigen que se les garanticen las medidas de seguridad. Además, reconocieron que el Ministerio está asumiendo los gastos de las personas lesionadas y fallecidas durante el incendio del pasado viernes. Bastante confundidos llegaron al Ministerio los trabajadores, pues a pesar de no contar con oficinas, aseguran que intentan cumplir con sus responsabilidades. Mientras no nos busquen, nos reubiquen por un lugar más, nosotros nos estamos presentando por ley. De hecho, explicaron que poco a poco se les ha comenzado a ubicar, aunque no en las mejores condiciones. Estamos allá temporalmente, pero nosotros tenemos un lugar que se llama Recreacienda. Ahí estamos, pero vaya la aclaración, sentados, pero nadie está trabajando. Está trabajando lo que es el edificio Los Cerezos. Sin embargo, el secretario general del sindicato, Roberto Robles, reiteró que es urgente que se garanticen todas las medidas de seguridad. La clase trabajadora llegue a sus puestos de trabajo hasta que reúna los requisitos mínimos que dice la Ley de Prevención de Riesgos, que por lo menos es la alarma contra incendios y las rutas de evacuación. Reconoció la ayuda que se está brindando a los lesionados y familiares de los fallecidos. Sí, la institución declaró que se iba a hacer cargo de los gastos y tenemos ya la primera experiencia, ¿verdad?, con la compañera Nubia que subragó los gastos de defunción. Además, aseguró que el funcionamiento de la institución dependerá de las autoridades. La institución tiene que comunicar oficialmente los lugares habilitados. Extraoficialmente, en la cascada, pues allá se van dos cajeros. Aquí al lado de la Secretaría de Estado van a estar otras cuatro cajas para poder recibirla. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.